La muerte está arruinando mis amigos y amigas Muere el viejo y el joven, el rico y el mensual Se mueren los soberbios, se mueren los humildes Cuando la muerte llega nadie puede escapar Está establecido que todo ser humano muere después al juicio Mi Dios lo va a llamar, los que estemos sin Cristo serremos transformados Los que mueren sin Cristo tendrán que lamentar No quiero imaginarme ese día tan terrible Cuando las gentes clamen en compasión de mí Y mi Dios les responda, muchos le predicaron Mi palabra bendita y no quisieron oír Pero aquellos cristianos que en la tierra luchamos Seremos muy felices, terminarán sufrir Al Cristo de la gloria veremos cara a cara Reinaremos por siempre una impérdida sin ti La Biblia a mí me enseña que es la vida del hombre Es como flor del campo que se puede observar En la mañana es linda, pero al salir el sol Se pierde su belleza y así perecerá Piensa muy bien en mi amigo que será de tu alma Si te mueres sin Cristo te vas a condenar Hoy que cuentas con vida todavía hay esperanza Los pies de Cristo por siempre vivirán No quiero imaginarme ese día tan terrible Cuando las gentes clamen en compasión de mí Y mi Dios les responda, muchos le predicaron Mi palabra bendita y no quisieron oír Pero aquellos cristianos que en la tierra luchamos Seremos muy felices, terminarán sufrir Al Cristo de la gloria veremos cara a cara Reinaremos por siempre una eternidad sin ti ¡Gracias por siempre! ¡Gracias por siempre! ¡Gracias! 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 ¡Nos encargamos nosotros!